En el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, que se conmemora el 22 de abril, la Unidad de Medio Ambiente del Municipio de Natales realizó diversas actividades. Una de ellas fue una charla sobre el cuidado de la biodiversidad con enfoque en tenencia responsable de mascotas y gripe aviar para estudiantes de kinder en la Escuela Santiago Bueras. Bueno, esta es una actividad que está enmarcada en la conmemoración o celebración del Día de la Tierra, que se celebra el día 22 de abril, y como Departamento de Medio Ambiente hemos planificado una serie de actividades que van en este contexto. Además, también enfatizar y promover la situación actual que tenemos con respecto a lo de la gripe avial y todas las medidas de prevención y de precaución que deben tener la población cuando avistan, digamos, un ave muerta, que hemos visto bastante de esos casos en nuestro borde costero. El objetivo de esto es concientizar a los niños, que ellos sepan cómo actuar y también darle un mensaje de que seamos cuidadosos con nuestro planeta y que todas las acciones que nosotros hacemos tienen una consecuencia. Así que quisimos con la profesional de médico veterinario que tenemos ahora en el departamento, quisimos explicarle de una manera didáctica los cuidados que tienen que tener respecto a los animales que están contagiados por gripe avial y, por otro lado, también hablarles sobre el cuidado que tenemos que tener con nuestro planeta Tierra y que de ellos depende que podamos subsistir y vivir en este planeta libre de contaminación. El mensaje fue recibido por las alumnas y alumnos de kinder. Así se puede ver con lo que dijo la alumna Emma Ramírez. Que no hay que tocar a los animalitos que tienen gripe avial o que estar muertos porque nos podemos contagiar. Que hay que cuidar al planeta Tierra y echar la basura en el basurero que corresponde. Claudia Almonacid, encargada de Medio Ambiente de la escuela, explicó el alcance de esta charla. Y ahora estuvimos recién con el kinder de nuestra escuela en una charla sobre la gripe aviar en el contexto del mes de la Tierra. Primero comenzamos con un video en donde nos enseñaban de qué forma podemos contribuir al medio ambiente, algunas acciones concretas como, por ejemplo, reducir la cantidad de luz artificial, ocupar más luz natural, cuidar el agua, todas esas acciones que son sencillas, concretas, con las cuales podemos contribuir a mejorar nuestro medio ambiente. Luego tuvimos la charla con una médico veterinaria que nos enseñó sobre la gripe aviar y también nos comentó sobre los hechos que están sucediendo aquí en Costanera en donde se han encontrado decenas de cisnes muertos. El viernes se realizó una charla de estudiantes de séptimo y octavo básico de la Escuela Juan Ladrillero sobre cuidados del planeta, residuos y reciclaje, el impacto de nuestras acciones en la biodiversidad y gripe aviar. El sábado finalizaron en Plaza Don Bosco con una actividad de reforestación con el apoyo de vecinos y vecinas de la población Chile Nuevo.